pues aquí estamos a punto de comenzar chicos tenemos leford de haz 2 y 1 francis hoy no me toca sacrificarme os gusta la miniatura y la zoe que se ríe por aquí sí chicos ya sabéis francis siempre ahí con esa cara pero y el pobre vil que le pasa lo dicho en la descripción abajo tenéis el canal donde hacemos el directo en unos instantes acabando de subir esto que lo veáis un poquito los que aún no habéis llegado al canal secundario que está ahí para que de esa manera sepáis dónde estamos emitiendo en directo así que nos vemos en unos instantes y hasta ahora qué seriedad no yo estoy riendo porque ya tengo muchas ganas de risa así como nosotros me lo paso hasta ahora